El primer paso Tienes que tener un eslogan, carnal Ya sea, no sé, que te lo haga alguien o lo hagas tú, un eslogan Creo que es una de las cosas primordiales con lo que se trabaja Pues para que se distingue en qué es tu marca También, saber a quién va dirigida tu marca de ropa O tu marca de playeras Por decir, vamos a hablar, te voy a dar un ejemplo Voy a sacar mi marca y mi marca esta vez va dirigida a puras mujeres Entonces se va a llamar, no sé, United Gears Ok, United Gears, se va a llamar United Gears Y va dirigida esta vez a puras mujeres Entonces yo tengo que ver qué es lo que se está moviendo en este año Qué es lo que se está por tipo como cosas de moda Para yo agarrarlo y trabajarlo en mis diseños Para no quedarme atrás Para estar innovando más O sea, por decir, no sé, o sea Qué es lo que, algo que está como tipo de moda No sé, las camisas que dicen Trasher Ok, yo tengo mi marca que se llama United Gears Y quiero innovar Saco algo que diga United Gears Pero como con el logo de Trasher Dándole algo similar, o sea, sobre la idea Pero con mi idea ahora renovada Y entonces, pues es algo como que para no quedarme estancado O sea, trabajar sobre lo que está Pero mucho mejor, ¿no? O sea, por decir Tengo mi marca y la quiero presentar más lejos, ¿no? Un ejemplo, o sea, que abarque un poco más Entonces lo que yo tengo que hacer Sacar diseños a todo público O sea, desde chavitas, desde niñas, sobre bebés Desde gente adulta Pero con mis ideas, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer Que las primeras cosas que tengo que hacer Ver a quién va dirigida El tener el eslogan Y pues trabajarlo O sea, otra de las cosas importantes Saber quién te va a maquilar la ropa Quién te va a serigrafiar las camisas O quién te va a sublimar Quién te va a coser Quién te va a costurar Quién te va a... Pues a fabricar la camisa, vaya Tienes que buscar unos proveedores buenos Que se ajusten a tu presupuesto O si le quieres meter calidad Obvio, le tienes que meter calidad Porque ahorita lo que se vende es el diseño Y siempre tiene que tener calidad En mi caso, yo tengo mi taller Pero bueno, ya no batallo Yo puedo hacer lo que yo quiera O sea, ¿me entiendes? Y a la hora que yo quiera Pero entonces, tú tienes que buscar Quién te maquile Buscar también tus proveedores de playera O si quieres innovar aún más Que alguien te cree la camisa a tu estilo Entonces, bueno Es bien importante eso saber Vaya Ir con alguien Que te vaya a imprimir las playeras Llegar a un acuerdo De maquilar O sea, obvio Te sale mucho mejor maquilar 50 No vas a maquilar 5 o 10 camisas O sea, vaya Al principio se puede Si se puede Pero Si se quiere decir Buscar billete Buscar la forma de crecer Pues tienes que pensar en grande Y irte innovando 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 Y creando Y creando Y creando Ok, entonces Es bien importante eso Saber quién te va a maquilar las camisas Quién te va a serigrafiar Si tú lo puedes hacer Mucho mejor Entonces Buscar también Que te hagan diseños de calidad Porque muchas veces Tú puedes subirlo a tu página En digital Y ya cuando lo ven No es lo mismo ¿Me entiendes? O sea Nada que ver Tú desde De lo que subes Es Es lo que vas a vender ¿No? ¿Me entiendes? Ya sea diferente Que si tienes un taller Puedes subir un montón de diseños Y pues de ahí te vas Pero no O sea Trata de que tus camisas Siempre tengan calidad Carnal Y diseños Tuyos O sea Es como te dije O sea Puedes guiarte de un diseño Pero hacerlo tuyo O sea Meterle tus ideas Para que ya no sea el otro diseño Y crearlo ¿No? Adaptarlo A tu marca Por decir En este ejemplo Que metimos Que va a ser una marca Que se va a lanzar Para mujeres No sé O sea Para el público En general De damas Y lo que yo quiera Entonces un ejemplo Voy a sacar algo de Por ejemplo De hip hop ¿No? De hip hop Entonces saco No sé Saco camisas de De Biggie De Tupac De No sé De Jordan Lo que tú quieras Pero A tu A tu Estilo O sea En el estilo que tú quieras Pues para poder vender Obvio Con calidad ¿Cómo vender tu marca? La relación social Y las redes sociales Es lo más importante Para vender O sea Una relación social Siempre es Primordial Para poder Ir creciendo Para poder escalar Para poder irte a Pues no sé A otros horizontes A otras cosas Como tú quieras llamarlo Pero siempre una relación social Es una cadena Una cadena Y de ahí puedes agarrarte ¿Cómo venderla? Tienes que crear tu página Tu página Con el nombre de tu marca Carnal Puedes vender La anclada La anclada A tu Facebook Si tienes Página web Me echo mucho mejor Si tienes Instagram O sea Eso lo tienes que tener Instagram Youtube Todo ese rollo Si quieres Videos Y todo ese rollo También se vale ¿Por qué no? En nuestro En nuestro rollo En la DLVM Lo hacemos Porque pues Subimos cosas de break Pero Eso Eso te Eso nos ancla A poder vender A que nos vean En otros estados Y Como te digo Poder hacer envíos Y todo ese rollo Pero también Lo más importante Es tener Una relación Social Una red social Las relaciones sociales Es lo más importante En el business ¿Por qué? Porque eso te va a hacer Es como te dije Te va a hacer Escalar Carnal Entonces La relación Y la red social Es lo más importante Comenzar sin capital Comenzar sin dinero Claro que si se puede Carnal Comenzar sin dinero Para vender Entonces ¿Cómo vamos a comenzar Sin dinero? Pero tienes que Ponerte las pilas En tus redes sociales Moverlas a las redes sociales Subir todo lo digital Que se pueda Tener los diseños preparados Tener todo Subirlo digital Y de ahí Pescar clientes Pero Es una con otra Bien importante Tu diseño que tú subas Tiene que ser Con calidad Al momento de que te hagan Serigrafía O lo que Como lo vayas a imprimir No sé Si lo vayan a bordar Lo que tú quieras Tiene que ser Idéntico O sea Tiene que llevar calidad Por eso La red Red social Un ejemplo Yo cuando empecé Empecé con Bien poquito equipo O sea Fuera de la marca Empecé con bien poquito equipo Comencé vendiéndole A mis amigos A mis camaradas Pero En este caso Lo del break Para mí me ayudó Fue un plus Porque pues ya me conocía Gente de otros lados De otros estados Y entonces veían ya mi ropa O veían lo que yo subía Y me decían Eh que onda Pues eh Como conseguiste eso Y pues ya Yo les empecé a decir Mira pues yo Yo vendo esto Tenemos de LVM Tenemos esta marca Y así Es donde podemos Comenzamos a enviar Pero si se puede Carnal Comenzar con Poco capital O sin nada De capital Pero Debes estar Bien seguro De que tus diseños Al momento de imprimir Sean de calidad Tengan 100% calidad Que en esta fecha Es lo que se Es lo que te va a hacer Crecer Porque ahorita ya Todo el mundo Imprime Es como muchas cosas El negocio está Saturado Más No muerto Carnal Tú debes de ser Esa luz En el camino Para tu Como para tu marca O sea Para poder crecer O sea Hay bastantes Que están imprimiendo Pero tú debes de sobresalir De una u otra manera Desde tus diseños Desde la calidad Carnal Y eso es lo que hace Eso es lo que vende El diseño Es lo que vende Carnal Entonces Pues bueno Claro que se pueden Pues comenzar Sin capital Perdón Sin capital Pero Si estar al 100% En las redes sociales Si tú le puedes mover Mejor Si tienes a alguien Que te ayude Con ese rollo O que le vas a pagar Por ese rollo Mejor O sea Pones a trabajar Para que crezca tu página O si lo vas a vender En el Facebook Primero Tienes que tener también Cuidado De lo que vayas a vender Carnal No te desanimes La verdad No te desanimes Es un proceso Lento Va a ser un proceso lento Quizás en los primeros meses No vas a ver Ganancia Porque pues es mucha la inversión O sea De estar invirtiendo Invirtiendo Pues Estás haciendo Un punto Lo que se trata aquí Es hacer un punto Carnal Primero Ya cuando tienes tu punto Solidificado ¿Cómo se dice? Sólido No sé Tu punto Ya creado Carnal Lo demás viene O sea Todos ya van Van a saber Que tú tienes esa marca Que tú imprimes O sea Que tú tienes Esa forma de vender Entonces la gente Es la que te va a buscar a ti O sea Como ya tienes ese punto Tienes tu negocio Tienes tu Tu tienda online O sea Entonces por decir En este En este caso Hablamos de que Si tenemos una marca De Sobre mujeres Entonces pues Las mujeres ya van a pensar Si Si tú estás trabajando bien En las redes sociales Van a pensar en ti De que tú tienes estos diseños O sea Por decir un ejemplo Se aproxima No sé Día de las madres O sea Van a pensar en ti O sea Si hay 10 impresores 10 marcas Van a pensar en ti Y saber que tú Tú estás ahí Impremiando Y que Estás trabajando Sobre eso Sobre lo de las mujeres Vaya Pero bueno Es bien importante eso Carnal Que no te aguites Va a haber también gente Que pues que se va a andar burlando Que va a andar diciéndote Que Pues que esos diseños Que Que no sé O sea Que te valga eso Carnal Si a ti te gustan Y tú le quieres echar ganas Y le quieres seguir Dale carnal Siempre va a haber gente Que te quiera ver para abajo Siempre va a haber gente Que te saluda De frente Que te estrecha la mano Quizás que duerme contigo Pero Te volteas Y te dan la puñalada Carnal Así que En hambre carnal En el negocio No sé O sea Está bien cañón a la vez O sea Está bien cañón A hallar Amigos de verdad Porque pues aquí no sabes Quien te echa la mano En serio En mi caso Así me pasó Yo solo Al principio Yo solo Yo solo estuve trabajando Yo solo estuve batallando Carnal Perdí mucho dinero Desde como no sabía Desde Desde que no sabía Cómo Tratar con gente O hacer un negocio Grande Perdí mucho dinero Al principio O me quedó mal Mucha gente De hecho Hasta muchos de mis Compas Que se decían Compas No sé Me quedaron mal Con mercancía Con ropa Entonces Entonces pues tú Tienes que Pasar Todas esas pruebas Para pues Como te digo Hacer crecer tu marca Hacer tu marca fuerte Y pues bueno Este paso Es de que Pues no te agüites Échale ganas En lo que tú hagas En esta ocasión O sea Pues la marca Y pues como te digo Siempre va a haber gente Que te quiera ver De mal ¿No? Que te quiera ver caer Y pues nada Tú demuéstrales Carnales Tú demuéstrales Que tú puedes Y demuéstrale Que lo vas a lograr Carnales